Vamos a escuchar el testimonio de un joven que tomó nuestro curso de inglés virtual en Real English Institute. Vamos a preguntarle quién es él y a qué te dedicas. Sí, buenos días. Mi nombre es Enzo Alexander Celestino Bantenpool. Soy licenciado en Educación. Actualmente estoy trabajando en el área de Educación. ¿Qué problemas tenías antes de tomar las clases de inglés o de tomar el curso virtual? Mi mayor problema era la regla gramatical. No sabía poner en el orden las palabras correctas. ¿Cómo te encuentras después de haber tomado las clases de inglés? Bueno, hasta ahora creo que he mejorado un buen porciento de lo que antes tenía dificultad. Ya puedo realizar oraciones de manera correcta y realizar una breve conversación de forma bien fluida. ¿Cuáles son las tres cosas que más te han gustado de nuestro curso de inglés? Lo primero es su metodología, que es de manera virtual, fácil y factible para todos. No importando en el lugar que estemos, podemos trabajar con tranquilidad. El material que están utilizando, muy bueno. Me ha servido como un recurso número uno para poder aprender y mejorar inglés. Las actividades que se han realizado durante el proceso de clases. Ya esto es para consumo interno, para preguntarte a ti, Vanderpool, ¿qué cosas tú crees que debemos mejorar? ¿Te gustaría quizás ver que no viste o cosas que tú creas que podría hacer el curso aún mejor? Bueno, puedo decirte que mientras tanto están bien. Ha sido algo muy excelente. Ojalá que pueda yo tomar los demás niveles de esta misma manera porque me ha sido de buen refuerzo ya después de haber terminado por invención recientemente. Ok, pues gracias, Vanderpool. Mira, sencillo. Ya ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!